El aficionado es una de las tareas más urgentes, los retos de la nueva administración. La realidad es que el Estadio de la Ciudad de los Deportes, Estadio Azul, Estadio Azulgrana, como usted quiera llamarle, es un escenario indigno, vergonzoso y hasta peligroso. Ir al fútbol es una desafortunada experiencia que incluye sobrevivir al tráfico, las aglomeraciones, los cachéos, los accesos, las escaleras donde te juegas la vida. Y hay que agregar que salir del estadio a oscuras, en calles, más allá de las 11 de la noche, es un riesgo terrible. Ir al Estadio Azul, ya ni les cuento cuando traté de ir al baño. Dios mío, el baño del Estadio Azul, o Estadio Azulgrana o Ciudad de los Deportes, se está cayendo a pedazos. ¿Cómo lo permiten? ¿Cómo permiten que un estadio así sea un estadio que sea parte del fútbol mexicano? El domingo fui al béisbol, otro mundo. El Estadio Alfredo Harpelú lleno, es esplendoroso, seguro, exploradas amplias, elevadores, accesos para personas con capacidades diferentes, ofertas de alimentos, bebidas, familia disfrutando de actividades interactivas y una moderna tienda de ropa y souvenirs de los Diablos Rojos del México. ¡Qué experiencia más maravillosa! ¿Por qué una experiencia fue tan diferente a la otra? Porque en el béisbol se ha hecho una inversión inteligente y se ha planificado y regulado para que en todos los escenarios se aplicaran las mismas prácticas. Créanme que quizá en menor grado que el Alfredo Harpelú he vivido en estadios de béisbol en México, Tijuana, Puebla, Cancún, Veracruz y realmente son estadios donde uno tiene una buena experiencia. El sábado sobreviví. El domingo me divertí. Ocho de la noche con 49, casi 50 minutos en la esquina de Carolina y Holbein. La estación del Metrobús, el semáforo en verde y las pisadas hacia un clásico. Mientras los futbolistas entran por las catacumbas del estadio, la carne asada, los pambazos y los de moronga están listos. Es casi una vuelta al romanticismo. Tráfico, torretas, rejas, cruces, cacheos, caos en los pasillos, botargas, bailes, revendedores detenidos, chicos que muestran sus habilidades, papás que compran souvenirs y la marquesina de un estadio que se cae a pedazos. Venir aquí, más que una experiencia, es una supervivencia. ¿Qué me pregunto? ¿En América va a jugar ahí el clásico contra Chivas el 14 de septiembre? Después de la pausa, en Feitelson sin censura, tenemos una visita muy especial. El futbolista argentino naturalizado mexicano, ex mundialista por México, estrella en Monterrey, jugó en España, en Inglaterra, en Estados Unidos. Damas y caballeros, Guillermo el Guille Franco. Damas y caballeros, en el estudio está Guillermo Franco, Guille Franco, uno de los grandes futbolistas que ha tenido México. Argentino naturalizado mexicano, jugó mundial para la selección mexicana, jugó, ha llegado los niveles a donde llegó, a jugar España, Inglaterra, terminó su carrera en Estados Unidos, figura de los rayados de Monterrey. Guille, bienvenido. Muchas gracias. Gracias, David. Un placer acompañarte y gracias por la invitación. Al contrario, hoy, además, Guille es analista en TUDN para los partidos de rayados de Monterrey, ¿no? Sí, sí. Amablemente me extendieron la invitación para sumarme ahí a estar comentando, dando un poquito mis opiniones, mi punto de vista de acuerdo a lo que se va viendo en el juego. Así que contento de estar aportando un granito de arena en ese aspecto. Guille, ¿tú quieres ser entrenador? Sí. Esa es tu misión, dirigir el fútbol profesional en primera división. Sí, sí, sí. De hecho, ya hace poco más de un año me he volcado de una manera más fuerte, por decirlo de alguna forma, a buscar una oportunidad para empezar mi carrera de director técnico. Eso es lo que, de alguna manera, tenía en mente cuando llegué a este momento y a esta etapa en mi vida. Y, bueno, estoy en ello, David. Estoy buscando ahora... No es una profesión fácil, ¿eh? No, para nada. Para nada. Es un gran desafío, un gran reto el hecho de poder manejar, obviamente, el equipo de trabajo, de poder llevar adelante el grupo, el tema de lidiar con temas de dirigentes, el tema de también saber llevar el tema de la prensa, comentarios y demás. Pero siempre me han gustado mucho los retos, los desafíos, y por eso es que estoy muy entusiasmado de pronto poder tener la oportunidad de poder empezar esta nueva etapa en mi vida. Claro. ¿Por qué Rayados no ha tenido desde los días de Bucetich? Que además, Bucetich se fue porque aparentemente no gustaba el estilo con el que jugaba el equipo de Monterrey. Teniéndolo todo Monterrey. Tiene el mejor estadio de México. Yo conozco las instalaciones esas del Barrial que son preciosas. Increíbles. Tiene una gran afición. Tiene todo Monterrey. ¿Por qué no puede, a ver, mantenerse en el nivel, no sé, protagónico de Tigres o de la América también? ¿Por qué le ha costado tanto trabajo? Pues está muy enfocado ahora el club de fútbol Monterrey a la importancia de lo que es el modelo de juego. De hecho, el presidente Tato Noriega, con quien tengo una buena relación en las últimas declaraciones, en este reciente cambio de entrenador que llega Martín de Michelis, él hacía énfasis en que ellos están muy enfocados en poder encontrar ese modelo de juego. Lo de Víctor Bucetich, pues un gran entrenador, logró récord de puntos, pero luego llega un punto en ese partido contra el clásico rival de la ciudad, que no gusta el modo y la forma con la cual se queda fuera, se queda eliminado. Y la directiva, pues con esto muy claro, muy en mente, pues consideran que es momento de hacer un cambio. Por eso traen el del tan Ortiz, que había mostrado cosas muy buenas en un equipo importante como es el América, obviamente, no logra tampoco ese objetivo de ese modelo de juego. Entonces, pues como que la directiva nuevamente se ve obligado a hacer un cambio porque tienen muy claro lo que están buscando. Lamentablemente los resultados han sido adversos. Bien lo dices, David, es un club que ha crecido una barbaridad. Es el club de fútbol Monterrey, es otro mundo, por decirlo de alguna manera, desde cuando tuve la posibilidad de llegar allá por el 2002. En el tecnológico. En el TEC de Monterrey, en el barrial donde nos tocaba entrenar y el lugar de concentración. Era un club mucho más humilde, por decirlo de alguna manera, y eso yo no quiero sonar o tirar a nadie. Era un club más humilde, había más necesidad de picar piedra, de pasar hambre. Ahora de repente es un monstruo, tiene el gigante de acero, tiene unas instalaciones en el barrial que muchos equipos de Europa la envidiarían. Yo estuve en el West Ham, en Inglaterra, no está ni cerca de las instalaciones que tiene un club como Rayados de Monterrey. Y todo eso, de alguna manera, puedo llegar a pensar que tal vez le ha restado un poquito a ese calor o a ese hambre que había antes cuando nosotros tuvimos la posibilidad de llegar al club. Y creo que los directivos están haciendo todo lo que pueden hacer para justamente poder encontrar nuevamente eso. Con el agravante de que el vecino o el gran rival de la ciudad ha generado... Hoy es más tigres que Rayados. En la última década tienes que decir que sí. Yo creo que los títulos mandan, independientemente de los porcentajes, y que en los clásicos Rayados ganó más y puede tener más puntos, los títulos mandan y en la última década Tigre ha ganado más que Monterrey. Claro. Ahora, Guille, digo, atrás de Monterrey hay una empresa muy poderosa, muy fuerte, que yo admiro mucho, como lo es FEMSA, que ha hecho muy bien las cosas, ha invertido el dinero en el fútbol. Y además, realmente Monterrey arma plantillas impresionantes. ¿El dinero lo es todo en este fútbol? No, 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 por supuesto que no. Te va a dar posibilidades, obviamente, de poder armar planteles competitivos y en cierta manera correr con ventaja. Si nosotros tenemos que hablar de otros equipos de la Liga Mexicana, ya les encantaría a ellos poder tener un presupuesto como el que tiene Rayados de Monterrey para poder estar prácticamente todas las temporadas trayendo jugadores y qué jugadores, de qué nombre, pero eso no te garantiza nada. Si tú no tienes la capacidad de entender lo que es un equipo, de generar ese hambre por triunfos, por lograr títulos, tú puedes traer muchos nombres, puedes seguir invirtiendo y eso se te va a seguir negando. Yo creo que en este caso alguien como el Tato Noriega, que es alguien de fútbol, lo tiene muy claro y está buscando, junto con los demás directivos, poder dar con esa tecla que está necesitando para poder lograr que vuelvan los títulos a Rayados de Monterrey. Una de las grandes ventajas, tú lo mencionas, es tener un hombre como el Tato Noriega. Yo conozco bien al Tato, un tipo honesto, trabajador, incansable, muy derecho y que además tuvo su historia también en Rayados y creo que realmente una de las grandes ventajas que tiene este Monterrey es tener al Tato Noriega. Tiene mucho recorrido en el fútbol mexicano y puntualmente en la ciudad, en el norte. La gente del norte es especial y se ha vuelto mucho más especial justamente por esto que hablamos, David, de cómo han crecido los dos equipos de la ciudad. Es una barbaridad. Es imposible no remontarme a los tiempos cuando yo llegué en el 2002, encontrar un rayado de tigres en una liguilla, eso no había pasado. Empezó a suceder y de ahí como que empezó a gustar. Obviamente cuando tú pruebas las mieles, pues ya quieres seguir en eso. Entonces me pasó y hago un paralelismo con la situación que vivimos en el Villarreal cuando el Villarreal accede a la Champions. El presidente de repente prueba a la Champions y dice yo quiero estar... O sea, si puedo todos los torneos acá y empieza a invertirle. Cambió el modelo del Villarreal. Exactamente. Pero ya traía él el objetivo, claro, pero cuando se da, obviamente, que cuando pruebas eso, pues quieres mantenerte ahí. Lo mismo pasó con rayados y tigres que de repente nos empezamos a encontrar en instancias importantes del fútbol mexicano y les gustó y los dos empezaron fuertemente a invertir, a meter y por eso es lo que es hoy rayados y tigres. ¿Te parece, Guille, que rayados y tigres está al nivel de América, de Cruz Azul, de Chivas, de Pumas? Bueno, Pumas le ha costado más trabajo. Sí. ¿Pero está al nivel? ¿Son equipos grandes? Definitivamente que la historia lo dice y se volteó, se ha cambiado mucho. Desde, te digo, cuando nosotros llegamos, rayados, no pesaba, salía de la ciudad y prácticamente sabía que te ibas a traer una derrota. Era una institución que no pesaba como ellos realmente deseaban que pese. Y eso se volteó por completo. Y creo que hoy hay un daño que se está generando en el fútbol mexicano porque sí se ha generado ya mucha diferencia entre estos equipos que nombra y los demás. Yo creo que los dos equipos del norte, América, el mismo Cruz Azul, yo creo que se han despegado un poco del resto y creo que esa falta de competitividad tal vez ha resentido un poco el nivel de la liga. Cuando nosotros llegamos, tú te enfrentabas a un Tecos, te enfrentabas a un Necaxa, a un Querétaro. Eran plazas, Torreón ni se diga, Santos de Torreón era una plaza terrible, durísima, tratar de ir a sacar un resultado ahí, un punto. Al estadio ese viejo, en el estadio viejo. El Corona, sí. ¿Me entiendes? El Corona era terrible. Y no sé, en cierta manera también, tal vez los equipos que iban al TEC de Monterrey, era durísimo ir al TEC, pero iban al BBVA, a un estadio así, grande, no pesa tanto tal vez, que puedo llegar a sentir lo mismo con lo que está pasando tal vez hoy con Santos de Torreón, pero te digo que había mucha más competitividad, había mucha más competencia. Tú jugabas con un Veracruz, equipos durísimos, Morelia, ni se diga, y creo que eso hoy en día no se ve, no es tan palpable y creo que eso resiente, el hecho de que puede haber un mejor nivel en la Liga Mexicana. Correcto. Vamos a una pequeña pausa y vamos a seguir platicando con Guillermo Guille Franco. Volvemos. De acuerdo, platicábamos en el corte con Guille Franco de la personalidad, y en lo que ha dominado Tigres en la última época ha tenido jugadores de mucha personalidad y bien identificados con el equipo, Nahuel Guzmán, Guiñac, Pizarro, Carioca, Carioca, jugadores, Aquino, jugadores que se identificaron realmente con el equipo y bueno, han dejado ahí unas raíces realmente, como lo dejaste tú también en su momento, Guille, en el fútbol mexicano. Gracias. A ver, Guille, el futbolista mexicano, ¿qué le pasa al futbolista mexicano? ¿Qué le pasa a la selección? Los resultados que ha obtenido últimamente, ¿cuál es tu visión acerca de esto? Pues mira, David, yo creo que hay muchas áreas de oportunidad para que el fútbol mexicano pueda realmente crecer, y en esto obviamente pues hay que enfocarse a aquellas personas que realmente puedan tener ese interés genuino de hacer crecer el fútbol mexicano y todo nace, yo creo que desde las fuerzas básicas, ¿no? ¿Cómo en un país de más de 100 millones de habitantes tú puedes llegar a preguntarte si hay talento, existe el talento en México? Tú tienes el deporte número uno que es el fútbol y yo te puedo decir que sí hay talento, es más, te puedo decir que el talento está identificado, cuando yo estuve trabajando en la sub-20 en Rallados de Monterrey, hay un área de descauteo muy grande, hay un número de visores que están en diferentes partes del país viendo chavos, viendo chavos, van a escuelas, van a partidos, van a torneos, están viendo chavos, están tomando datos, varias veces al año tú te mueves a una cierta ciudad porque hay una visoría especial y si hay alguien ahí tú lo invitas y lo traes y están una semana, o sea, hay todo un trabajo que se hace de descauteo para captar el talento, el talento está captado, luego es el tema de llegar a fuerzas básicas y la posibilidad de poder tener formadores, y recién lo hablábamos fuera de área, un poquito, fuera del aire, perdón, un poquito este tipo de cosas, de poder tener formadores, gente que realmente esté enfocada en la formación de ese jugador y también de esa persona. ahí es donde falla la cosa. Pues yo no te puedo hablar con mucho conocimiento de los demás equipos porque no lo sé, yo estuve en Rayado de Monterrey y hay gente que trabaja muy bien, que forma muy buenos chavos y que hay chavos que sí pueden tener la posibilidad de poder estar en primera división, pero ahí es donde se genera otro problema, hay un techo porque todo eso que tú vienes generando y vienes invirtiendo, al final no tiene la posibilidad de estar en el primer equipo porque el primer equipo te contrata un jugador, te contrata otro jugador, te contrata otro jugador, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que pasa? Tú tienes, por ejemplo, en Sudamérica, tú tienes jugadores argentinos que están en la Liga de Brasil, que están en la Liga de Chile, que están en la Liga de Ecuador, que están en la Liga de Colombia, jugadores argentinos que están en la Liga Mexicana, que están en la Liga de Estados Unidos, jugadores argentinos que están en Europa, jugadores argentinos que están en Qatar, en la Liga Catarí que está empezando, que están en Dubái. ¿El mexicano sale poco? Prácticamente no sale, David, En Sudamérica tú tienes jugadores colombianos que están en Argentina, que están en Chile, que están en Brasil, que están en Europa. ¿Pero por qué no sale por mentalidad, Guille? Yo creo que hay poca libertad para esos jugadores jóvenes de irse y creo que no se ha inculcado mucho el hambre del jugador mexicano a salir, a irse. Yo creo que son dos cosas, David. Pero, Guille, por ejemplo, Monterrey, Rayados y Tigres son un ejemplo de eso. Tigres tiene hoy una base mexicana de jugadores jóvenes maravillosa. Y en su momento también los tenía Monterrey. Como que aspiracionalmente para el futbolista mexicano, pues como está la comodidad de que le pagan bien, de que los clubes son Monterrey, el club Monterrey, ningún club europeo le pide nada a Rayados. Nada. Entonces, no tienen hambre de salir. David, yo te pongo el ejemplo. Cuando yo llegué a Villarreal, España, en 2006, que empiezo a hablar con un par de compañeros españoles, defensa, lateral derecho, un central, un contención, y me empiezan a preguntar cuáles son los salarios que se ganan en México. Ellos me decían, Guille, conseguíme un club en México. Me quiero ir a jugar allá. Voy a ganar casi el doble de lo que gano aquí. O sea, se paga realmente muy bien y eso lamentablemente es contraproducente con esta idea de querer irse. ¿No? Cae uno en una zona de confort, lamentablemente, y se pierde esta posibilidad de lo enriquecedor que es que tú te vayas a otro lugar, que piques piedra, que conozcas otra cultura. Que pases hambre, frío. Que pases hambre. Todo eso enriquece mucho a la persona y luego enriquece mucho si ese jugador viene a la Liga Mexicana o se suma a la selección. Cuando nosotros tuvimos la posibilidad de estar en selección 2006, 2010, había muchos jugadores en Europa. Sí. Había muchos jugadores que estaban fuera y eso obviamente enriquece mucho la selección. Hoy lamentablemente tenemos el agravante de que tal vez es histórico, que el jugador mexicano sale poco. El jugador mexicano tiene que abrirse, los clubes tienen que ayudar, los dirigentes tienen que ayudar para que el jugador mexicano joven tenga la posibilidad de irse a Argentina, de irse a Brasil, de irse a Ecuador. No solo a Europa. Porque tú mira lo que es las selecciones de Sudamérica, cuando tú compites, pero me te interrumpo, cuando tú compites con ellos, tú compites con Chile, con Ecuador, con Paraguay, ni se diga Argentina y Brasil. Y Uruguay. Uruguay. O sea, son niveles de competencia muy altos, son niveles de competencia internacional que las selecciones necesitan, la selección mexicana necesita. Correcto. Mira, me viene a la mente hace poco el caso de Roberto Alvarado. De pronto el jugador de Chivas, que es muy buen futbolista. Buen futbolista. Había la oportunidad para ir al Flamengo. No tienen ni idea de lo que es el Flamengo. Es decir, no, voy a esperar para ir a Europa. Caramba, el Flamengo es uno de los clubes más populares del mundo, para empezar. Un club famoso en Brasil, juegas el Brasileirao, juegas la Copa Libertadores. 100 mil personas por partido. Ningún jugador mexicano ha jugado en Brasil. Entonces, y es más, si lo piensas, él va y le va dos meses bien en Flamengo, y tiene una lista de clubes europeos que lo van a querer comprar. Es otro nivel. Es otro nivel. Y tristemente, David, en Europa se ve muy poco o nada el fútbol mexicano. Yo he hablado con un par de entrenadores, con los cuales tengo muy buena relación, con uno de ellos muy bueno. Yo le dije en su momento, oye, ¿por qué? Me dice, ahí en Europa no ve a nadie en México. Cuando tú te fuiste al Villarreal, ¿te hiciste mejor futbolista? Por supuesto. Cuando vine aquí me hice mejor futbolista. Cuando yo salí de Argentina, me hice mejor futbolista. De San Lorenzo del Magro. De San Lorenzo, claro. Cuando vine aquí me hice mejor futbolista porque fue tener que poner todo mi empeño para adaptarme a un fútbol completamente distinto, a una cultura completamente distinta, a una mentalidad diferente, a horarios de partido a las 12 del día, con altura, sin altura, diferentes temperaturas. Todo eso te da crecimiento, David, todo eso... Salir, salir. Salir te da crecimiento, te enriquece. Y todo eso después tú lo puedes volcar, por supuesto, al lugar donde puedas llegar en tu siguiente parada, ¿no? España fue espectacular, Inglaterra ya casi con 34 años fue una experiencia impresionante. Una pequeña pausa y regresamos. Tenemos más con el Guille Franco aquí en estudio. Guille Franco, la selección mexicana, ¿te fue complicado, ya visto, con mayor distancia y madurez, fue complicado ser un jugador naturalizado con la selección mexicana? La verdad que no, David. La verdad que yo, en ese momento, de alguna manera trataba de entender toda la polémica que se generaba en torno a eso y que de alguna u otra manera se puede seguir generando. Pero para mí no fue difícil porque yo tuve muy buena aceptación de todo el mundo. Me pasa a día de hoy que la gente me agradece mi esfuerzo, mi sacrificio, la entrega, porque después te puede ir mejor, te puede ir peor, pero nunca uno se guardó nada. Entonces, la verdad que para mí fue algo extraordinario, fue una bendición de Dios tener la posibilidad de llegar a este país, de poder hacerme un nombre agradecido con este país. Tomé la decisión, obviamente, porque me sentía en deuda con él de sacarme pasaporte mexicano. De echar raíces aquí. De echar raíces aquí porque vivo aquí con mi familia y bueno, y después llega esta posibilidad de estar en selección. Entonces, realmente para mí no fue para nada difícil llevar adelante esa situación porque también tenía claro, David, que es algo normal hoy en día. Vivimos en un mundo globalizado y hoy en día hay un montón de jugadores en muchas de las selecciones. Pero ¿no se te exigía diferente? Sobre todo los medios no decíamos, ah, a ver, Guille Franco falló y dos oportunidades claras. Bueno, ¿y poníamos o anteponíamos el hecho de que era naturalizado? ¿Podía ser? Puede ser, puede ser que sí, puede ser que obviamente yo tenía de alguna manera colgado ese cartel y se me miraba más con lupa mis errores, mis aciertos, sobre todo mis errores. Entonces, puede ser, pero en ningún momento para mí fue un peso, una carga. Yo siempre me enfoqué a dar lo mejor de mí, a entregar todo, a tratar de aportar mi granito de arena hasta el último sudor. Y fue lo que hice, David. Después, pues obviamente la gente opinará, dirá, la misma prensa, no, estuvo bien, estuvo mal, le faltó, no le faltó. Pero en mi caso no fue así y siempre muy, muy agradecido. Eternamente voy a estar agradecido por las posibilidades que México me brindó, no solamente para llegar a este país a jugar, sino también para la posibilidad de poder estar en selección nacional. Un jugador como Julián Quiñones hoy, que es un muy buen futbolista y sigue demostrando la obra en Arabia Saudita, ¿puede aportarle algo importante a México de aquí al Mundial? Pues es un gran futbolista y ha dado grandes muestras y por eso lo llaman a la selección, David. Yo creo que no sé cómo sea la liga donde él está, no sé cuánta competencia haya, pero es un futbolista que lo ha hecho muy bien por mucho tiempo. Entonces yo creo que ese tipo de futbolistas suman y aportan cosas significativas a la selección. Claro que obviamente es un conjunto, es un equipo, no puedes pretender de uno, dos o de cuatro, tiene que ser todo un conjunto y un equipo para que las cosas se puedan dar. Pero este tipo de jugadores yo creo que suman y aportan mucho a la selección. Javier Aguirre, ¿qué opinas de la decisión de traer a Javier Aguirre junto con Rafa Márquez para dirigir a la selección mexicana cuando estamos en un momento de evidente crisis? Pues de alguna manera algún paralelismo también con lo que hablábamos recién de Rayado Monterrey, ¿no? Yo creo que... Otro que pasó por Monterrey también es Javier Aguirre. También coincidimos ahí cuando yo estaba en la sub-20 con Javier. Están buscando la manera, están como que viendo cómo, cómo agarrar un rumbo. Yo desconozco cuál es la planificación que hay dentro de la gente que se encarga en la Federación Mexicana de decir, bueno, esto es lo que nosotros queremos, esto es lo que buscamos y estos son los pasos que vamos a dar. Eso lo desconozco, ¿no? ¿Cuál es la planificación y si realmente la están llevando a cabo como se ha hecho en su momento en alguna junta? En este momento, pues, ¿qué mejor persona y qué mejor perfil para agarrar la selección mexicana que Javier Aguirre? Un hombre mexicano, un hombre con toda la experiencia que tiene Javier en todo aspecto, sin lugar a dudas el mejor técnico mexicano que ha habido hasta el momento. Ya me gustaría a mí, que estoy apenas por empezar mi carrera, tener la mitad de posibilidad de lo que ha hecho Javier Aguirre en el mundo del fútbol. Entonces, una gran persona, una persona frontal, lo conozco bien, lo aprecio. Seguimos teniendo comunicación con él, con Tony Amor, su ayudante de campo, con Paul, a quienes también le mando un gran saludo y les deseo lo mejor porque también quiero lo mejor para la selección. Y se suma Rafa, ¿no? Rafa, pues, es un perfil que seduce muchísimo por todo lo que es Rafa, por su personalidad, por su experiencia. Mantenerse, no solamente llegar, sino mantenerse en el fútbol europeo y en un club como el Barcelona, cinco mundiales. Creo que Rafa tiene muchísimo, muchísimo que aportar. Deseo le puedan dar el lugar, pueda tener el lugar y pueda meter su cuchara, como se dice, para poder volcar todo eso que él trae, generar esa conexión, esa empatía con los jugadores porque yo creo que hay mucho que sacarle a Rafa. Y a mí me puso muy contento, obviamente, cuando me enteré. A pesar de que parecen, Guille, dos estilos diferentes de ver el fuego, ¿pueden complementarse? Todo depende de la apertura que tenga, en este caso, Javier Aguirre, que trae ya más recorrido y mucha más experiencia. Lo de Rafa es relativamente nuevo en esta nueva etapa de director técnico, en este paso que tuvo ahí en Barcelona. Yo todo lo relaciono a eso, a la apertura que uno pueda tener para poder escuchar, para poder aprender, para poder ver y considerar otro punto de vista, que en este caso viene nada más y nada menos que Rafa Márquez. Yo creo que se puede hacer una buena mancuerna y lo que habría que ahora enfocarse, David, es a poder hacer un trabajo para poder generar futbolistas con talento y que puedan estar alimentando a esa selección que realmente hace mucha falta. Guille, tú eres un entrenador joven, yo te considero un entrenador mexicano, formado en México, punto, no, no, no. Igual que lo de la Volpe, la Volpe se formó en México como entrenador argentino. Así es. Pero el entrenador joven mexicano recibe pocas oportunidades. Es muy cierto, David. ¿Por qué? ¿No está preparado? No, no pasa por la preparación. Yo te puedo decir que me siento sumamente preparado porque ha sido toda una etapa de preparación y de capacitación de mi parte, más allá de hacer casi los tres años de la carrera para poder obtener mi título de director técnico, que es un poquito lo que se comenta que nos falta experiencia, que no tenemos la experiencia. Pero ¿y cómo vas a adquirir la experiencia si no estás trabajando? Tuve la posibilidad de estar platicando con Carlo Angelotti el último verano. ¿Y por qué no está dirigiéndome? Porque por esto, ¿y cuál es el problema? Dicen que no tengo experiencia. Pero dice, no hay una universidad en la experiencia. La experiencia uno la va haciendo en el recorrido. Pero fíjate, me dice, hay algo curioso porque tú has sido casi 20 años futbolista profesional. Tú has estado ejerciendo tu profesión desde un lugar, claro, diferente, porque ahora vas a estar desde este lugar. Dice, nosotros somos diferentes, porque él también tiene esa misma situación de haber sido jugador y después técnico, que cualquier arquitecto, ingeniero, que ellos estudian su carrera, obtienen el título y luego empiezan a trabajar. Nosotros venimos a un recorrido de mucho trabajo y conocimiento en el fútbol, pero ahora vamos a estar simplemente del otro lado, en donde ya obviamente entra mucho más el tema del liderazgo, para el manejo del equipo, el manejo del grupo. Pero experiencia usted en el fútbol, yo creo que tiene mucha, ¿no? Entonces yo le dije, lo puedo grabar para pasarle a aquellos dirigentes que de alguna manera comentan que me falta experiencia. Y es eso, es eso, David. Realmente hay pocas posibilidades para gente que va empezando y que tiene muchas ganas de poder volcar todo lo que ha vivido, lo que ha aprendido, lo que se ha capacitado y preparado ahora para estar en este lugar. Y muchos directivos en el fútbol mexicano, yo no tengo absolutamente nada contra nadie con respecto a su... Para mí el fútbol no es de nacionalidades, el fútbol es de talento, de preparación. Pero, por ejemplo, veo que la mayor parte de los equipos del fútbol mexicano apuestan más por jóvenes extranjeros. El técnico argentino es un técnico que va, como tú dices, por el mundo, con bagaje, con experiencia, dirige donde sea, como sea un argentino. Yo siempre digo que un futbolista, un técnico argentino, se encierra en un cuarto en Arabia Saudita, bueno, Arabia Saudita ya ahora es de lujo. En Irán se encierra, dirige al equipo, se adapta a las costumbres y pasa el frío y el hambre. Pero prefieren al técnico extranjero, sudamericano joven, que incluso al mexicano joven. Sí, no sé si pasa por una especie de temor de dar esa posibilidad. No tengo miedo de dar la posibilidad porque tal vez no sale bien. Pero cada vez que uno está tomando la decisión, pues está corriendo ese riesgo. Cada vez que toma la decisión de tener a un entrenador, pues está el riesgo de que las cosas no vayan a salir del todo como lo has planeado. Y es parte de esto, ¿no? De la profesión. Y por eso, ¿por qué a algunos técnicos sí y por qué a otros no? ¿Por qué a algunos técnicos que ya han tenido oportunidad, oportunidad, oportunidad y que por alguna razón no han dado resultados, se les sigue dando la oportunidad porque tienen experiencia? Y a otros que estamos ahí como que esperando nuestro momento, nuestra oportunidad para poder mostrarnos, ¿no? Poder mostrar lo que traemos, se nos dificulta más. Guille Franco, muchas gracias. Un placer, David. Guillermo Franco, uno de los mejores futbolistas que ha venido a México y que además se quedó en México y ahora con una carrera muy prometedora como entrenador. Una pequeña pausa y continuamos. Me quedo con algunos conceptos interesantes de la plática con Guille Franco. Primero, que el futbolista mexicano tiene que salir, salir más. Él es un jugador que salió joven de su país y logró forjar una gran carrera. Y la otra es que es un entrenador más. Interesante. ¿Por qué no se le da la oportunidad en el fútbol mexicano a esos entrenadores con poca experiencia? Porque finalmente la experiencia sí se obtiene en la banca, en la cancha de juego. Muchas gracias. Hasta el próximo jueves. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!